Hola amigos ¿Cómo están? En el video anterior hablamos de las razones, del porqué y del qué es lo que inicialmente podemos hacer para bajar la grasa abdominal, esa grasa que rodea tus órganos y los presiona alrededor de la cintura y que es la más peligrosa. Si no han visto la información anterior, llamémosla fase 1, te invito a que revises los enlaces a estos videos anteriores aquí abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar los enlaces para que puedas entender más sobre este tipo de grasa y por qué es tan importante que te responsabilices de deshacerte de ella. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. ¿Qué más puedes hacer cuando ya te has acostumbrado a los cambios que has realizado en la fase número 1? Hoy vamos a comentar qué más podemos hacer una vez que ya tengas aproximadamente 30 días en la fase 1. Cuando sientas que ya estás acostumbrado y te sientas más cómodo podrás entonces plantearte pasar a esta fase 2. Muchas personas sobre todo si han realizado constantes dietas, además muy estrictas, puede ser que tarden más en ver resultados porque su cuerpo se resistirá y tardará un poco más en reaccionar, pero no te preocupes que vas en el buen camino, poco a poco vas a ver desaparecer esa barriga prominente tan peligrosa que más que un problema estético da lugar a un problema mucho más serio de salud. Dependiendo del punto de partida del estado de tu cuerpo ya en este punto deberías tener algún resultado por muy modesto que sea, por muy pequeño que sea. Debes recordar que estas recomendaciones no sustituyen nunca a ningún tratamiento médico que tengas y de hecho lo más recomendable es que mantengas tus chequeos regulares ya que cuando vas incorporando cambios en el estilo de vida en general pueden ser necesarias modificaciones a medida que tu ambiente hormonal y tu peso van cambiando. Si eres del tipo de persona que acumulas grasa en la barriga lo primero que debes lograr es mejorar la respuesta a la insulina y tener bajo control el cortisol y esto se logra a través de alimentación, de un movimiento físico y de un descanso que sea reparador para que tus hormonas se mantengan equilibradas. Es muy importante seguir llevando una alimentación que sea baja o nula en alimentos de alto índice glucénico. Dicho esto, ¿qué queremos entonces hacer en esta fase 2? ¿Qué vamos a incorporar? Bueno, las proteínas y las grasas van a ser nuestro gran aliado en esta fase 2. Son mucho más saciantes por lo que te sentirás más lleno después de comer durante más tiempo que si comieses hidratos de carbono de alto índice glucémico que producen elevaciones en la insulina y luego caídas que son las responsables de los antojos por más hidratos como los dulces provocando el ciclo que nunca termina. Mientras más carbohidratos comes más vas a querer porque son alimentos altamente adictivos y porque lamentablemente además son muy pocos nutritivos. Las proteínas y las grasas no sólo te van a ayudar durante el día a bajar los antojos no saludables y a no picar tanto sino que en consecuencia te sentirás mucho más activo al no tener esos bajones de energía por esas fluctuaciones que te provocan esos alimentos de alto índice glucémico. Adicionalmente las proteínas van a ayudar a combatir la flacidez que puede aparecer cuando empiezas a bajar esa barriga si es que tienes mucho exceso de piel. También te van a ayudar a crear y a mantener masa muscular junto con la práctica del ejercicio de fuerza, de musculación que es muy recomendable ya que a medida que vamos envejeciendo esa masa muscular de manera natural va disminuyendo. ¿Cómo deben ser entonces tus comidas en esta fase? Desayuno basado en proteínas y grasas saludables, aceites de oliva, coco, aguacate, semillas y frutos secos. Si quieres añadir vegetales perfecto, cero carbohidratos, no pan, no arepa, no tortillas de maíz. En el almuerzo, si en el video pasado te recomendé comenzar con un plato dividido entre proteínas, vegetales y carbohidratos integrales que son de medio o bajo índice glucémico, acompañado con grasas saludables, en esta oportunidad el siguiente paso es también eliminar del almuerzo los carbohidratos. Y a partir de ahora solo aplicar en tus platos proteínas, una cuarta parte del plato, la medida de la palma de tu mano en grosor y tamaño aproximadamente, teniendo esto como referencia y vegetales tres cuartas partes, todo siempre preparado y acompañado con grasas saludables. Podrías por ejemplo combinar ensaladas con vegetales cocidos o con una buena sopa, por ejemplo. Recuerda no excederte tampoco en la proteína, el exceso de proteínas también produce elevación de la insulina y lo que queremos es tenerla bajo control para que la glucosa en sangre se mantenga estable y no se produzca esa acumulación de más grasa. La proteína debe ser de buena calidad, alto valor biológico, huevos, carnes orgánicas de pastoreo preferiblemente, pero si no puedes permitírtelo o simplemente no están disponibles en tu región no pasa nada. Pescados azules pequeños y medianos al menos tres veces por semana, todas estas proteínas son más ricas en omega 3 que son grasas desinflamatorias. Al igual que consumir semillas y frutos secos que son muy saludables también, ya hemos hablado bastante sobre esto en todos mis videos. Los deportistas o las personas que tienen una alta demanda energética y según el tipo de actividad que realizan, la actividad física, tendrán una dieta que está ajustada a sus necesidades particulares. Estas son orientaciones de base comunes sobre las cuales se tienen que realizar modificaciones con las particularidades de cada persona. En general, todas las personas con cualquier estado se benefician enormemente de las dietas bajas en carbohidratos. De hecho, dietas más estrictas como la cetogénica se emplean en enfermedades muy serias como el mal de Parkinson, el Alzheimer y el autismo, por ejemplo. Si necesitas algo, a media tarde optas siempre por alguna combinación con proteínas, frutos secos, algún batido de proteínas. Abajo en la descripción te voy a dejar algunos batidos proteicos que son de bajas calorías que te pueden ayudar en este proceso. También puedes apoyarte con infusiones como el té de jengibre, el cardomariano, la cola de caballo o los mismos caldos calientes. Recuerda que si ingieres hidratos de carbono sobre todo el tipo refinado vas a producir ese pico de insulina que te va a producir luego el bajón de energía como cuando comes por ejemplo un plato de pasta o te atiborras de patatas o mucho arroz blanco y que es difícil después abordar la tarde, cualquier tarea que tengas que hacer en la tarde en ese estado porque lo que quieres es un sofá. Es difícil concentrarte porque la energía que de hecho es natural que durante el día vaya bajando, bajará aún más por efecto de ese pico alto y luego la caída tan repentina de la energía por haber consumido este tipo de alimentos con alto índice glucémico como son los hidratos de carbono refinados. Cereales como el arroz, el maíz, el trigo, la pasta, los panes, los vegetales almidonados como la patata, la calabaza, la zanahoria, la remolacha y por supuesto el consabido postre azucarado y las bebidas o las frutas muy dulces. Luego que te dan los bajones de energía el cuerpo va a pedirte rápidamente algún azúcar en forma de postre o snack para volver a tener esa energía rápida que perdió y porque además son altamente adictivos. Al pasar los días vas a ir notando que se te van a ir disminuyendo mucho los antojos y la necesidad de inclusive de hacer meriendas, hay que esforzarse hasta llegar a este nivel ya que luego va a ser mucho más fácil. Lo que yo particularmente hago que me va muy bien es consumir los carbohidratos en la cena porque de esta manera durante el día me mantengo mucho más activa física y mentalmente y durante la noche me ayudan a dormir mejor porque tienen un efecto calmante. Contrario a lo que se piensa no te van a engordar por comerlos en la cena esto es un mito más sobre todo si has tenido una ingesta que ha estado controlada durante todo el día. Ya esto es a tu gusto si tú prefieres consumir la porción de los hidratos durante el almuerzo entonces adelante no pasa nada luego tu cena sabes que debe ser proteínas grasas y verduras solamente preferiblemente cocidas para que facilites la digestión con tus grasas saludables. Por ahora en esta fase la idea es centrarse en reducir los hidratos de carbono de la dieta de una sola vez para tomarlos una sola vez al día con la proporción de la fase uno. Ser más activo dentro de tus capacidades y descansar muy bien para que tu ambiente hormonal te mantenga estable física y emocionalmente con la energía estable te sientas más saludable. Si realizas caminatas o ejercicio al aire libre y exponiéndote al sol muchísimo mejor. La vitamina D que se estimula con el sol ejerce un efecto tranquilizador de bienestar por la elevación de ciertas hormonas que además ayudan al metabolismo. Hidrátate muy bien para que tus órganos estén apropiadamente lubricados y el cuerpo logre eliminar las toxinas que se vayan liberando. Puedes sentir que tu aliento, tu sudor y tu orina cambian de olor y se hacen más fuertes esto es un indicativo de que estás eliminando toxinas y es temporal. Además el hidratarte baja el hambre, no es fácil imaginártelo pero aunque no lo sepas la sed suele confundirse con sensación de hambre así que te recomiendo que cuando creas que tienes hambre y te provoque picar fuera de las horas en las que se supone que no deberías tener esa hambre pues toma primero dos vasos de agua lentamente, espera, analiza tu sensación y luego vas a tener una idea más clara de lo que realmente quieres. También puedes ayudarte con infusiones como té verde, jengibre, cardomariano, dientes de labeón, este tipo de infusiones son antiinflamatores. El café también es una alternativa que además suprime apetito pero sin abusar y los caldos con grasa también son un buen aliado. Si es de tu gusto agregan las comidas canela y elementos picantes como la pimienta, la cúrcuma, el ajo, la cebolla e incluso el vinagre de manzana que ayudan a reducir la absorción de los hidratos de carbono para ayudar además a tu hígado. Consume vegetales amargos como la rúcula, la chicoria, las hendibias, la alcachofa. Te voy a dejar varios videos sobre estos tips y suplementos que también te pueden ayudar mucho en la pérdida de grasa para que te apoyes aún más en esta fase. En los siguientes videos vamos a ir profundizando en estos temas e iremos a nuestra próxima fase 3. Así que no olvides suscribirte y tocar la campana para que te enteres cuando salga el nuevo video y darles like con el dedito arriba si te gustan. Por el momento ya tienes suficiente para ponerte en acción en esta fase número 2. Mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Si tienes dudas por favor déjamela en tus comentarios. Seguiremos complementando el tema. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuida tu cuerpo, cuida tu templo. Chao.